Mira dentro de ti, no eres el mismo Hay un cierto cansancio al besar, sin emoción Y no has dejado de fumar, estás nervioso, habla ya, te quieres ir Esto no es el amor, y yo lo sé muy bien Dos espaldas después del amor, ya sin amor Y esa caricia no es verdad, temes herir mi vanidad Más vale ya Estamos a mano, no me debes nada Vale más a ti un buen adiós Me amaste, te amo, no es cuestión de deudas Estamos a mano, me diste lo mejor Por eso estamos a mano No me debes nada, vale más a ti un buen adiós Me amaste, te amo, no es cuestión de deudas Estamos a mano, me diste lo mejor Por eso es mejor si te vas Porque me duela, yo sería en tu mente mejor De lo que soy Y si te quedas fallarás Por lo que sea me odiarás Más vale ya Estamos a mano, no me debes nada No me debes nada, vale más a ti un buen adiós Te amaste, te amo, no es cuestión de deudas Estamos a mano, me diste lo mejor Estamos a mano, me diste lo mejor Estamos a mano, no me debes nada Vale más a ti un buen adiós Me amaste, te amo, no es cuestión de deudas Estamos a mano, me diste lo mejor Por eso estamos a mano No me debes nada, vale más a ti un buen adiós Te amaste, te amo, no es cuestión de deudas Estamos a mano, me diste lo mejor Por eso es mejor si te vas Aunque me duela No me debes nada, vale más a ti un buen adiós Estamos a mano, me diste lo mejor No me debes nada, vale más a ti un buen adiós Gracias.